Perdón, es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo, el que se ilusionó Y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje Que no se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? Lo que es que es muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows Ni partí ni el pasaporte Estoy más dura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no te anuncié Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Si nueve te fue No pues que muy tragadito Que estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Como que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición me duele Quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Te estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo Te coge Al ponente Te coge Te coge I Г Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.